Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. La salud es y será siempre nuestro punto de encuentro. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Para fomentar la prevención, los hábitos saludables y educarnos en todo lo relacionado a la diabetes, consultamos con la doctora Florencia Ambrosoni. La diabetes es una enfermedad crónica que se produce por el aumento del azúcar en sangre, lo que es la glucemia. Y la diabetes se determina por una disminución de la producción de insulina por el páncreas o una resistencia a la acción de la misma. La insulina es la hormona que produce la regulación de la glucosa en la sangre. Existen varios tipos de diabetes, pero las más frecuentes son la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, que es la más frecuente de todas, se produce habitualmente en personas adultas. Está vinculada a la presencia de sobrepeso u obesidad. Habitualmente hay antecedentes familiares de diabetes. Y por lo general, desde el diagnóstico y los primeros años, puede controlarse con comprimidos que se llaman antidiabéticos orales. Si bien, en etapas más tardías puede requerir tratamiento con insulina. La diabetes tipo 1, en cambio, se ve por lo general más frecuentemente en niños o en adolescentes. Se produce por la destrucción por anticuerpos del páncreas y desde el inicio requiere tratamiento con insulina y estos pacientes la van a necesitar de por vida. Los síntomas de la diabetes se producen por la elevación de la glucosa en sangre. Los más característicos son la presencia de muchas ganas de orinar, que se llama poliuria. La presencia de mucha sed y ingesta de abundantes líquidos, que se llama polidipsia. El aumento de la ingesta de alimentos con adelgazamiento. El decaimiento. La visión borrosa. Y en casos de pacientes en los cuales la elevación de la glicemia es muy severa, puede haber náuseas y vómitos. Pero la aparición de estos síntomas es tardía. Por lo tanto, el diagnóstico de diabetes debe realizarse no por los síntomas, sino por la pesquisa de la diabetes en personas que tienen factores de riesgo para la misma, realizando glucemia en la vena, glicemia venosa. Entonces, en personas que tienen sobrepeso u obesidad, que tienen antecedentes familiares de diabetes, que son sedentarios, que son hipertensos o que tienen colesterol alto o en personas que tuvieron, mujeres que tuvieron diabetes gestacional, es importante despistar diabetes realizando glicemias periódicamente. La diabetes ha ido aumentando progresivamente con los años debido a una pandemia que es la obesidad, que a lo largo de todo el mundo viene aumentando también a pasos agigantados. Para prevenir la diabetes, las medidas más importantes son tener hábitos saludables alimentarios, sobre todo las recomendaciones son aumentar el consumo de fibras, frutas y verduras, reducir el consumo de grasas, productos con azúcar y productos ultraprocesados y por otro lado, el aumento de la actividad física, tener una actividad física reglada, regular, lo que va a favorecer la reducción del sobrepeso y la obesidad y por lo tanto reducir el riesgo de padecer diabetes. ¿Qué significa promover una cultura preventiva? No es algo en particular, es incorporar una mirada, un enfoque general que implique acciones para el cuidado propio de los demás y del entorno. Es pensar las acciones de nuestra vida cotidiana en clave de gestión del riesgo. Quizá resulte más claro con algunos ejemplos. Si nos vamos de vacaciones, revisemos el entorno de la casa o del camping para identificar factores de riesgo como un pozo o una rama a punto de caer. Averigüemos dónde están las vías de evacuación. Si vamos a un evento masivo, como un recital o un partido, acordemos algunas cuestiones por si ocurre algo. Por ejemplo, un punto de encuentro dentro y fuera del lugar del evento. En casa, identifiquemos dónde están las llaves de agua, luz y gas. Verifiquemos cuál es la habitación más segura en caso de que ocurra algo y discutamos qué hacer con las mascotas si ocurre una emergencia. Se trata de que tomemos conciencia de los riesgos a los que nos exponemos circulando en vehículos, en el trabajo o incluso disfrutando de la playa y tomemos las medidas adecuadas para cuidarnos y cuidar del entorno. Ante cualquier emergencia recuerda, intenta mantener la calma. Procura informarte sobre el estado del tiempo, las alertas y avisos de las autoridades. En caso de ser necesario, llama al 911. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. El doctor Marcelo Ferreira nos dice, ¿qué quiere decir cuando les aconseja a los hombres que deben consultar siempre en salud al urológo? Quiere decir que se haga un chequeo anual a partir de los 45 años o antes si hay antecedentes familiares de cáncer de próstata, en hermanos, en padres, en tíos, ya que hay un porcentaje de un 10-15% de cáncer de próstata donde hay un componente hereditario y este se presenta a una edad precoz. Y además es un cáncer de tipo agresivo. Y en los pacientes que no tengan antecedentes, compensar con un control a partir de los 45-50 años. Así también definimos que el paciente debe diagnosticarse qué patología tiene de próstata y en caso de estar frente a una adenoma de próstata, que es la situación más frecuente, que es una enfermedad benigna, que no tiene asociación con el cáncer, que determina trastornos en los síntomas urinarios, dificultad para orinar, el chorro entrecortado, orinar frecuentemente, empezar a levantarse en la noche, sentir una latencia entre las ganas de orinar y la salida del chorro urinario. Estos síntomas requieren una consulta. Y aquí volver a insistir de que no hay ningún procedimiento mágico, no hay ninguna cirugía sin riesgo y que es en la consulta con el urólogo donde usted va a obtener el resultado más efectivo para su enfermedad. Que no necesariamente tiene que ser una cirugía, sabemos que existen tratamientos hoy muy efectivos para resolver los síntomas y recuperar una excelente calidad de vida. Indudablemente, el ser humano no solamente consume alimentos en respuesta a un déficit de energía. En ciertas ocasiones, la ingesta está desencadenada por estímulos subjetivos, placer, un alimento que nos gusta, una imagen y también a través de sentimientos, angustia, estrés, ansiedad. Indudablemente, si el ser humano solo comiera ante un déficit de energía, la problemática de la obesidad y el sobrepeso sería mucho menor. Por eso es tan importante explicarle a los pacientes y que sean capaces de reconocer desde qué lugar están consumiendo alimentos y de esta forma ellos sean capaces de regular su ingesta. Como es el único hambre real, el cuerpo envía señales avisando que tenemos un déficit de energía. Los otros dos tipos de hambres, el hedónico y el emocional, los estímulos que desencadenan la ingesta de alimentos son subjetivos. En el caso del hambre hedónico, es el placer, ver una comida que nos gusta, un olfato o quizás un recuerdo de alguna receta que nos preparaba algún familiar querido. En esta ocasión, generalmente las personas no consumen alimentos en exceso porque lo están haciendo desde el placer. El hambre más peligroso y quizás el que más debemos prestar atención es el hambre emocional. Este tipo de hambre, el estímulo que desencadena la ingesta de alimentos, es un sentimiento valorado como negativo por las personas. Angustia, ansiedad, estrés. En estas circunstancias no hay control de la ingesta y por eso generalmente se consumen alimentos en exceso. Como les dije, es muy importante que los pacientes puedan reconocer desde qué lugar están comiendo. Y sobre todo los pacientes con sobrepeso y obesidad, se ve con mucha frecuencia que comen desde el hambre emocional. Regular este tipo de alimentación, sin duda, es un pelar fundamental en la estrategia de adelgazamiento. Para mi familia, siempre lo mejor. Home. No más cloro en su piscina. En Caliote. Hoy te invitamos a continuar cumpliendo con las recomendaciones de prevención y cuidados personales para evitar contagios de COVID que brinda el Ministerio de Salud Pública. Para que te cuides con seguridad, te ofrecemos nuestra línea de guantes de látex nitrilo y vitrilo. Tapa bocas N95 y descartables, así como también todos los insumos de salud, tanto al por mayor como al por menor. Consultanos al 092-133-700 o solicita estos productos en nuestra web de Galeot.org. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Consultamos a Leonel Chávez, director de Farmeco, sobre las propiedades y los beneficios de la Baguínea F+. La Baguínea F+, es un producto que lo elaboramos ya en Farmeco hace 15 años, tenemos mucha experiencia con él. Y tiene un importante efecto hipoglicemiante. O sea, que es capaz de controlar los niveles de azúcar en sangre de las personas diabéticas. Está hecho con la Baguínea Forficata, que es el nombre científico de la popular pata de vaca, ese árbol que todos conocemos. Además, otros productos naturales, por supuesto, como es el Sarantiblanco. O sea, que la Baguínea Forficata más el Sarantiblanco hacen lo que es la Baguínea F+. Un producto natural, no tiene contraindicación alguna, no tiene efecto secundario alguno. Es compatible con los tratamientos convencionales que el paciente esté realizando. Lo que sí siempre pedimos es que quien vaya a comenzar con el tratamiento, consulte a su médico tratante. Entonces, trabajando en forma conjunta del médico tratante y los médicos de nuestro laboratorio, podemos tener un tratamiento como Baguínea F+, un tratamiento seguro, pueden hacerlo con total tranquilidad. que se va a lograr bajar los niveles de azúcar en sangre, controlar la diabetes, con un producto totalmente natural y sin contraindicación alguna. ¿Cómo prevenir incendios forestales? Infórmate sobre pronósticos, índices de riesgo de incendio y advertencias de las autoridades. Enciende fogones solo en lugares permitidos como parrilleros o barbacoas y mantén el fuego controlado. No permitas que niñas y niños jueguen en sus cercanías. Si tienes jardín, manténlo limpio, con el césped corto. Si hay árboles, poda las ramas inferiores hasta una altura de 2 metros. Mantén siempre un recipiente con agua cerca del fuego. Al retirarte, asegúrate de que el fuego haya quedado totalmente extinguido. Cuando circules en vehículos, lleva un extintor a polvo químico. Evita transportar recipientes con productos inflamables. No arrojes colillas de cigarros encendidos. Evita circular sobre terrenos con vegetación, ya que el humo del vehículo podría generar un incendio. Si vas a hacer una fogata en el suelo, limpia previamente el lugar donde se encenderá el fuego por lo menos a 5 metros a la redonda. Rodea el fuego con piedras, ladrillos u objetos similares. No hagas grandes fogatas y no dejes de vigilar el fuego. Remueve los restos de leña y cenizas para verificar que esté totalmente extinguido antes de retirarte del lugar. Convocamos a la doctora Jacqueline Morales para que nos defina qué es la ozonoterapia y para que nos diga también cuáles son los beneficios de este tratamiento. Es una técnica eficiente, muy eficaz. Consiste en tres moléculas de oxígeno. En un balón se introduce que tenemos el oxígeno, se introduce en un aparato y de ese aparato se transforma tres moléculas de oxígeno. Ese ozono es oxígeno medicinal. Esto se está implementando a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos, de España, de Italia. Incluso la Sociedad de Ozonoterapia Italiana, que es uno de los pioneros de ozonoterapia acá en el mundo, ha implementado los tratamientos para que, al ser introducido en nuestro organismo, nos dé los beneficios que les voy a pasar a enumerar. Produce una reacción inmunológica. ¿Cómo se produce ese proceso? Oye, produciendo una elevación de los linfocitos y de los macrófagos, haciendo que nuestra inmunidad mejore. A nivel del oxígeno, aumentando el oxígeno tisular, ¿verdad? Produciendo mayor perfusión de los órganos. Y también actúa a nivel de la hemoglobina y de la ferritina, por mecanismos mucho más complejos de los que les puedo hacer llegar por aquí. Lo más importante con respecto a la ozonoterapia es que la ozonoterapia va a producir en nosotros una barrera de contención inmunológica. Todos sabemos que el virus vino para quedarse, ¿verdad? Va a pasar. En algunos va a pasar asintomático, como lo estamos pasando actualmente. Otros va a aparecer una sintomatología menor y otros va a aparecer distintos tipos de grado de acuerdo a la comorbilidad del paciente. Entonces, ¿apostamos a qué? A subir nuestra inmunidad. También la podemos coadyuvar con vitamina C, con zinc y otros elementos. Pero es primordialmente la ozonoterapia lo que nos va a ayudar a tener una barrera de contención importante para poder defendernos de esto que vino para quedarse. No olvidando los protocolos que se han instaurado a nivel de salud pública y que tienen que ser cumplidos al pie de la letra para poder salir de esto todos juntos. Hablamos en el programa anterior de ginecomastia, que es el aumento glandular mamario en la región pectoral. Esto lo debemos diferenciar en cuanto a diagnóstico y tratamiento a la pseudoginecomastia, que es el aumento de adiposidad en la región pectoral. El paciente manifiesta que tiene un aumento de volumen a nivel de esta zona con deseo de eliminar y lograr un tronco, una región pectoral más firme y más plana. ¿Cuál es la diferencia fundamental acá? Que acá no hay glándula, por lo tanto en la palpación no hay una masa fibrótica como tipo un disco retroareolar. Y además en la ecografía va a haber ausencia de glándula manifestando que el tejido aumentado en dicha zona es tejido adiposo. Una vez que descartamos entonces que la presencia de glándula en esta zona, lo que vamos a realizar es entonces el tratamiento de la adiposidad localizada. El procedimiento se puede realizar mediante anestesia local o anestesia general y consiste en la lipoaspiración de dicha zona mediante abordajes mínimos, utilizando cánulas, logrando como resultado, una vez que se realiza la eliminación de este tejido adiposo, de una región pectoral más estilizada y con mejor repercusión en cuanto a lo emocional para el paciente. El tratamiento del hipotiroidismo es bastante simple. Imagínense una fábrica que dejó de funcionar, fue a la quiebra, sería la tiroides con el hipotiroidismo. ¿Qué necesita entonces importarse la mercancía desde otro lugar? Porque la fábrica ya no la produce. Esa mercancía es la levotiroxina, es la hormona tiroida. ¿Y cómo se adquiere? Desde afuera, con comprimidos. Sí, es un tratamiento que hay que hacerlo de por vida, en general, cuando la causa del hipotiroidismo es irreversible, que en general lo es, y consta en tomar la pastilla de la levotiroxina todos los días en ayunas. Ahora, este tratamiento que parece sencillo, una vez que uno lo indica, tiene que estar muy seguro porque no es para todos y por igual. Entonces hay pacientes que ameritan un tratamiento de por vida y a dosis altas y otros que quizás pueden tener una prueba terapéutica de pocos meses a dosis mucho más bajas hasta ver qué es lo que ocurre. Básicamente, el paciente menor a 65 años que tiene un hipotiroidismo leve y tiene algún factor de riesgo cardiovascular amerita tratamiento. Los pacientes extremadamente añosos, mayores a 80, hay que tener mucha precaución con las dosis que uno va a usar. Claro que hay que tratarlos cuando el hipotiroidismo es severo o franco, pero, por ejemplo, el hipotiroidismo subclínico, que es aquel que es más frecuente, hay que tener opciones para cada paciente individualizar el tratamiento de acuerdo a las guías, que comenté las guías latinoamericanas de tiroides, está muy claro a qué grupo se trata y a qué grupos es preferible esperar y evaluar. Para liberarnos y eliminar definitivamente los molestos mosquitos sin utilizar veneno ni repelentes, les recomendamos utilizar la raqueta eléctrica recargable de Galiot.org, un dispositivo que mata todo tipo de insectos voladores en el acto. Es simple, segura, efectiva y a la vez muy entretenida. Solicítela en nuestra página web de galiot.uy o llame al 092-133-700. GINCO es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado. www.gincopm.com.oy 095-003-670 GINCO. Darle vida a los años. Y en respuesta a sus solicitudes, el doctor Antonio Balatti nos habla hoy sobre la andropausia. La andropausia viene a ser el símil de la menopausia en la mujer, pero que en el hombre se manifiesta por la disminución de los niveles de testosterona en sangre. ¿Cómo el hombre se puede dar cuenta y muchas veces la familia de que pueda estar padeciendo esta afección? El hombre empieza con trastornos del carácter, se encuentra irritable, con cara de piedra, se le llama en inglés grumman, es el hombre gruñón, está molesto, deja de concurrir a las actividades habituales de fiesta con sus amigos, los asados, prefiere estar en su casa mirando televisión y que nadie lo moleste. Pero sobre todo, y que es muy llamativo y que afecta a la pareja, es la disminución del deseo sexual, la apatía por la sexualidad. Ve que su frecuencia sexual ya no lo hace por un impulso natural, sino que muchas veces lo hace, como se dice vulgarmente, para cumplir. Y comienza con diferentes grados de difunción sexual eréctil. Estos síntomas, la irritabilidad, el cambio del carácter, muchas veces trastornos del sueño en un hombre de 45 años en adelante, que muchas veces tiene factores de riesgos cardiovasculares, pero sobre todo es un paciente estresado por su actividad diaria, puede ser que padezca lo que se conoce hoy día como andropausia, que tiene un tratamiento que lo bueno de esto es que el realizarlo le cambia en poco tiempo radicalmente su vida, su humor, y sobre todo la relación con su familia, su pareja y su entorno. Entonces, a estar atentos, no muchas veces se diagnostica, deben consultar a un médico especialista que esté habituado en el tratamiento. Y una cosa importante, siempre se debe saber si el diagnóstico de andropausia o de hipogonadismo es primario o secundario. Es decir, se debe a patología propia del testículo o del estímulo a nivel central de una glándula hipófisis, que esto lo vamos a referirnos en programas sucesivos. Y en este espacio, nuestra asesora en odontología, la doctora Laura Sánchez, responde a sus interrogantes y consultas. Recibimos muchos pacientes en el consultorio y lo primero que nos plantean es un yo no puedo. Entonces, realmente en el consultorio el no puedo está descartado. Siempre tenemos que tender a hacer rehabilitaciones fijas. Para eso hacemos tratamientos combinados. Es verdad que hay en determinadas situaciones que el paciente, o por un factor económico o rara vez, hoy por hoy por un factor de falta de hueso, un factor óseo, no puede colocarse sus implantes y tener su rehabilitación fija y definitiva. Para eso siempre tenemos opciones de tener algo fijo en boca. Tanto puede ser utilizando el poquito remanente que el paciente tenga, tanto en un maxilar superior como inferior. Siempre de alguna manera el paciente puede obtener una rehabilitación fija, definitiva, sin ganchos, sin metal en la boca. Los casos clínicos que presentamos son todos casos combinados. Maxilar superior con implantes, maxilar inferior con algún remanente y un puente largo fijo, al cual llamamos férula, con la cual recuperamos completamente la función masticatoria y sobre todo la estética que le incomoda mucho al paciente cuando tiene removibles más allá de la función, que a veces es realmente imposible poder masticar, poder comer. También el plano estético que afecta y muchísimo. Lo importante es que nuestros pacientes descarten el no puedo. Hoy por hoy hay muchos tratamientos, hay varias soluciones para cada caso clínico particular. Entonces los invitamos a que consulten porque a veces por falta de información, por temor, dejamos de consultar pensando que nuestro tratamiento no tiene una solución y realmente hay una opción para cada tratamiento y para cada paciente. La escasez de agua es un problema que enfrentamos en todo el mundo. El aumento de la población y el impacto que esto genera en el planeta nos obliga a tomar conciencia. Una manera de colaborar es usar el agua responsablemente. Veamos cómo puedes hacerlo. Repara las instalaciones defectuosas que originan pérdidas o fugas de agua. Cuando laves, no dejes la canilla abierta inútilmente y ciérrala bien después de usarla. Manténla cerrada mientras te cepillas los dientes y ábrela en el momento de entrar a la ducha. Utiliza el lavarropas con la carga completa de ropa. Mantén limpia el agua de piscinas durante todo el año para evitar tener que llenarla en verano. No dejes las mangueras abiertas en el jardín y si tienes sistema de riego automático, instala sensores de lluvia que interrumpan el accionamiento aprovechando las precipitaciones. Si tienes una empresa, puedes aprovechar el agua de lluvia instalando un sistema de recogida de agua pluvial. Este tipo de agua no es potable, pero podrás reutilizarla sin problemas para limpiar. Poner en práctica estas acciones puede hacer la diferencia. El cuidado del agua es nuestra responsabilidad. Ante cualquier emergencia, recuerda. Intenta mantener la calma. Procura informarte sobre el estado del tiempo, las alertas y avisos de las autoridades. En caso de ser necesario, llama al 911. HOLD. No más cloro en su piscina. Y en esta oportunidad el doctor Leonardo Sande nos explica cuáles son los criterios para indicar tratamientos farmacológicos en pacientes con obesidad y sobrepeso y cuál es la eficacia de los mismos. El tratamiento del sobrepeso y la obesidad siempre requiere cambios en el estilo de vida. Con esto me refiero a una alimentación saludable, balanceada, hipocalórica o reducida en carbohidratos en primera instancia y a la práctica de ejercicio físico. Sin embargo, para muchos pacientes no es suficiente para descender de peso. Y principalmente no es suficiente para mantener un peso adecuado con el transcurso del tiempo. Como ven en la gráfica, después de terminado un plan de adelgazamiento, al año la mayoría de los pacientes comienzan a aumentar de peso. Y hasta el 80% logra recuperar el peso inicial después de 5 años. Entre los cambios del estilo de vida y las técnicas quirúrgicas en el otro extremo, realmente hay una brecha en el tratamiento de los pacientes con obesidad y sobrepeso. En este lugar, entraría en el tratamiento farmacológico. Lo primero que quiero mencionar son los criterios para iniciar un tratamiento farmacológico. Estos se definen por el índice de masa corporal. Como expliqué en programas anteriores, es la relación entre el peso y el cuadrado de la talla. Si los pacientes tienen un índice de masa corporal mayor a 30 kg m2, son candidatos a recibir ayuda farmacológica. El segundo criterio es tener un índice de masa corporal mayor a 27,5 kg m2, pero alguna comorbilidad relacionada con la obesidad. Por ejemplo, diabetes, hipertensión, cardiopatía isquémica. Con respecto a la eficacia del tratamiento farmacológico, la mayoría de los fármacos prometen un descenso entre el 5 y el 20% por encima de lo que adelgazaría si solo recibieran cambios en el estilo de vida. Si bien esto parece una cifra humilde, en un paciente de 150 kg, el 10% son 15 kg. Siempre es importante recordar que el descenso del 10% del peso corporal basal implica realmente un control metabólico, disminuye el riesgo cardiometabólico, de aparición de diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades, mejora la calidad de vida. Dada la importancia y la extensión de este tema, en próximos programas seguiremos hablando sobre tratamiento farmacológico. Nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante y que prevenir enfermedades es un compromiso de todos. Así como también agradeciendo a Paula Mesa, quien se encargó de mi maquillaje del día de hoy y mantiene mi piel sana y saludable, y a Julio César Galloso, que me paina para cada programa. Nos despedimos y los esperamos la próxima semana aquí a través de la pantalla de su canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!